12 cosas de Minecraft que a todos nos molestan Minecraft es nuestro juego favorito Sin embargo, todos alguna vez hemos sentido odio por este videojuego Por eso, hoy repasaremos algunas de estas cosas que podrían haberte hecho enojar Mover aldeanos es algo muy molesto Sobre todo cuando tienes que mover a un aldeano y lo acabas ahogando Porque lo pusiste en un bote o vagón y pasaste por el techo Teniendo que conseguir uno nuevo sin la seguridad que al siguiente no le pase lo mismo Las pequeñas decoraciones en una construcción hacen una gran diferencia Sin embargo, esto podría dañar tu mundo Me refiero a que objetos como cofres o marcos pueden darnos mucho lag Y sea que utilices cofres para almacenamiento o marcos para decoración en tu base Nos da como resultado una base de lag Lo peor es que estos pueden afectar el rendimiento de cualquier computadora Sin importar que tan buena sea Las verrugas del Nether son un cultivo molesto Bueno, solo por algunas de sus mecánicas Ya que al ser inmune ante el polvo de hueso y la polinización de las abejas Se vuelve una planta difícil de cultivar Pero ese no es exactamente el problema De hecho, me gusta esa dificultad El problema real es su variante en bloque Ya que a pesar de que podamos juntar 9 verrugas en un solo bloque Al igual que otros ítems El bloque de verrugas no se puede descraftear a diferencia de otros Y entiendo que esto se hace para que no solo consigas este material por medio de un bioma carmesí Y te obligues a pasar por la dificultad de una fortaleza Pero siendo un jugador nuevo que comprime algunos otros ítems Esto podría engañarme y dejarme sin verrugas para mis pociones Los troncos con corteza revolucionaron la construcción en Minecraft Pues además de darnos la agradable textura interior de un árbol Teníamos la combinación perfecta para los tablones de madera Pero también nos agregó un dolor de cabeza Ya que en construcciones con troncos de árbol cerca de mis entradas Un click mal dado deshace mis construcciones con este bloque Sea por nervios o solo por error Esta acción cambia totalmente mi mundo Realmente no tengo ningún problema con los zombies Pero no hay nada más molesto que pelear contra un zombie bebé Mientras estoy explorando al principio de mi supervivencia Ya que al ser tan pequeños se pueden esconder perfectamente entre el pasto Y estaremos rompiendo hojas en lugar de golpearlos Lo peor es que ellos si podrán causarte daño a través de la hierba Por eso cada que veo un mob de estos Preparo algunos bloques para atacarlos desde más altura Por lo menos esto tiene solución, ¿no? El tamaño de un bloque es de 16x16 pixeles Lo que significa que tendremos problemas de simetría en algunos casos Por ejemplo, el bloque de comandos tiene un pixel menos por un lado A diferencia del lado contrario O si colocamos una antorcha en un bloque de ladrillos No estará exactamente en el centro Lo cual puede ser muy incómodo después de ver esto fijamente Sin mencionar que hay bloques que cambian mirándolos por ciertos lados Arriba y abajo Haciendo que se vean algo ilógicos Todo jugador de Minecraft hemos pasado por este momento Estamos explorando una cueva Quizás hayan pasado algunas horas Hasta que finalmente encuentras ese destello de color azul Consigues picar el diamante para que te des cuenta De que solo había uno Es molesto y a la vez triste Ni siquiera te alcanza para hacer una mesa de encantamientos Si te alcanzara tendrías la oportunidad de pillar fortuna Y usarlo con un solo diamante Pero un diamante solo te servirá para hacer una caja de música Que de hecho no nos servirá de nada en un principio Transportar aldeanos es una grosería ¿Pero por qué? Bueno, dado que no podemos utilizar cuerdas como con animales para llevárnoslos Usualmente ocuparemos un bote para moverlos a grandes distancias Siendo muy barata esta opción Pero se complica cuando la dificultad de esto está en la propia aldea Pues si pasas por un bloque de camino El camino terminó Como no puedes brincar con un bote La distancia de ese pixel bloquea nuestro bote Lo que me enardece es tener que romper el bote Y por error pegarle al aldeano El portal del nether tiene un gran problema Pues aunque para muchos de por si esta dimensión Ya les agregue más dificultad a su juego Cuando cruzas y de casualidad tu portal se genera arriba de un lago de lava Tienes una pésima mala suerte Y a ver, esto también a mi me ha pasado Pues no solo debes contar con los bloques suficientes para llegar a tierra Sino que debes tener cuidado con los gas a cada paso que vas dando ¿Sería una buena idea hacer un portal nuevo o mejor reinicio la partida? Los aldeanos libreros son una gran ayuda para nuestros mundos Pero para encontrar el aldeano con el encantamiento exacto que necesitaremos Pueden pasar hasta días Ya que después de ciertos intentos Llegará un momento en que dejen de cambiar sus tradeos Y tengamos que esperar hasta el día siguiente para seguir intentando Lo que da muchísima desesperación Y hace que conseguir lo que busca sea un buen logro Y tesoro que protegerás durante toda tu partida Los marcos de objetos invisibles y soportes de armadura Son perfectos para decoración Lamentablemente estas ideas de construcción Solo están disponibles para el modo creativo Claro que existen métodos externos para complementarlo en el modo survival Sin embargo arruina la experiencia pura de Minecraft Es molesto porque es tan fácil como considerar pociones de invisibilidad Para hacer marcos invisibles Pero bueno, estoy seguro que esto no cambiará en mucho tiempo Las versiones de Minecraft Java y Bedrock todavía son muy diferentes Y este video en mi canal lo demuestra Y para muchos de nosotros esto es muy frustrante Cuando encuentras algún video que quieres replicar en tu mundo Y te das cuenta que no siempre es seguro que vaya a funcionar en tu versión Así como mover hornos o cofres mediante redstone en Java Para los de Bedrock sostener cualquier objeto en su mano contraria Es imposible Lo bueno es que están trabajando para que ambas versiones sean completamente iguales Por lo que saber de cada compatibilidad agregada Es una buena noticia Y bueno amigos, si quieren saber más diferencias entre las versiones de Minecraft Bedrock Y Java, este video es para ustedes Y no olviden suscribirse